Vamos a jugar al director de orquesta. Uno de nosotros se saldrá afuera y después nombraremos entre todos a un director o a una directora. Esa persona será la directora de la orquesta, que tendrá que hacer un ritmo. Marcará un ritmo y todos los demás seguiremos el ritmo. Y la persona que está afuera entrará y tendrá que averiguar quién es el director o la directora. El director o la directora cambiará de ritmo. Empezará las manos, por ejemplo, y luego cambiará y tendrá que dar golpes con los pies. Y todos cambian de mejor manera. Y el que está afuera, al entrar tendrá que averiguar quién es el que está cambiando el ritmo, que quién es el director o la directora. ¿Quién quiere ser director o directora? Muy bien. ¿Lo tenemos todo claro? Cuando quieras comienza. Ya puedes entrar. Sí. No. Sí. No. ¿Natalia? Última oportunidad, ¿eh? Ah, sí, hombre. ¿No? Pues no. Pues tú sí, que lo hagamos muy exagerado. Que el director a la directora lo hagamos muy exagerado, el cambio, y así lo pillarás. Claro, está siendo muy sucio. Claro. ¿Pero está por este lado? Está siendo muy sucio. No sé, tú has decidido que está por ese lado, tú sabrás. Que lo vuelva a hacer, que vuelva a hacer otro cambio. Rápido, otro cambio. Otro cambio. Otro cambio. Algo más exagerado. Más exagerado. Bueno, yo no lo recuerdo, ¿eh? ¿Es tú? No, no, no. La última, céntrate bien, céntrate. Y la directora que lo haga súper, súper exagerado. Súper exagerado. Súper exagerado. Ya puedes entrar. No. 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 ¿Pero por qué unos hacen unas cosas y otros hacen otras? Porque aquí está el ataque, me ha cambiado. ¡Ah, claro! ¡Acción, reacción! ¡Bajo ya! ¡Ya puedes entrar! ¡Solo! ¡Y aquella! ¡Y lo de la madre a mi esposa! ¡Eso! ¡Ah! ¡No, eso va ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Eres tú? ¡Gracias!